¡Muy buenas nocitos! Aquí estoy Dios Supremo y sean bienvenidos a otro video de escucharles en el día de hoy estamos con Detroit We Come Human Y prácticamente para resumirle para que no sea muy rápido esta intro pero prácticamente haré intro en todos los capítulos ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres hablar? No Estaremos haciendo cada episodio de los que hicimos en Detroit por capítulos, ¿vale? Capítulos de Connor un episodio de Connor prácticamente sería un capítulo si se hace muy cortito el episodio haremos un capítulo con dos episodios prácticamente, no sé si me entendéis pero ya más o menos va por ahí y si vemos que apoyáis muchísimo a la serie, estaré trayendo más series como Red Direction Duo Duo, ya estoy hablando muy italiano Red Direction 2 entre otras series más, chavales así que si veo que es bastante apoyada esta serie ¿Eh? Por cierto, soy un modelo ST200 o sea creí que podría interesarle saberlo pues sí, 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 me interesa porque estás guapísima, hermosa ok, no por eso, chavales suscríbete si no lo estás dejad tu supremo like ahí para más compartid en las redes sociales y seguidme en Twitch, chavales link en la descripción estamos directos todos los días estamos directos, eh estamos en directos todos los días que mal, tío se me trajo la lengua, tío se ve que acabo de levantarme por eso ya sabéis lo que tenéis que hacer guapones hasta la próxima RK800 esto seríamos nosotras, ¿no? ¿Nuestro enroide? ¿Qué carajo es nuestro enroide? ¿Somos un agente secreto? ¿Un espía? Ah, negociador repito no, eso ahora ¿vale? ¡Eh! ¡Que puedo caminar! ¡Oh! Está horrible aquí, eh ¿Por qué va 30 FPS? ¿No lo puedo poner a más? Vamos a ver esto sí oye, tú hija puta no hiciste nada de los gráficos, eh ¿Qué? ¿Cuatro K? ¿Qué? ¿Cuatro K dices? ¿Cuatro K hasta esta mierda? ¿Qué virga? Yo no tengo un monitor de cuatro K, eh ¿Por qué está cuatro K? ¿No? ¿Está igual ropa? Lo dejamos así Si va bien si queda así y ya está ¡Vamos! Aunque sea el ring de FPS ¿Un androide? Muy bien, señora ¿Un androide? No, no haga eso No, por ¿Por qué no envía a una persona de verdad? ¡No deje! ¡Quieres acudirte a Marte! ¡Quieres acudirte a Marte! ¡Quieres acudirte a Marte! Se encuentra el Capitán Allen Eh... Un segundo, tío La resolución está mandadísima 4K y 4K Mi monitor no es 4K ¡Joder! Ahora sí me he bajado los FPS Exactamente Ahora sí estamos ¡Listo! Antes de usar el botón derecho para consultar tus objetivos Vale Sería El que está en la computadora No, este Uno, hablar Esa cosa Esa cosa Uno Nombre de dirigente Comportamiento de dirigente Show emocional Uno ¿Sabe cómo se llama? No tengo ni idea ¿Eso importa? ¿Necesito información para saber cómo actuar? Código de desactivación Aprobado con su código de desactivación ¿Qué es lo primero que intentamos? Computa Mira Lo único que importa es salvar a la niña Así que o te ocupas ya de ese puto androide ¿O lo hago yo? ¿What? Probabilidad de éxito cada segundo cuenta 48% Probabilidad de éxito ¿Eh? 48% ¡Qué bien! ¿Eso qué es? Pero de dos pistas Munición del 355 Ya sabía Esto va a ser muy importante porque esa es la pistola que tiene el tío MS8 853 Black Hat Esa es la pistola que tiene ¿Eh? ¿Reconstruir? Ah, vale Wow Mira eso, tío ¿Qué coño? ¿Esto qué es? Vale Ya entiendo que tengo que hacer, ¿eh? Tengo que ir a la parte amarilla supongo A esta parte, ¿no? Aquí El dirigente cogió el arma del padre Somos unos investigadores perfectamente sincronizados Vale Y ahora como salgo hago el tal Está guapo esto, ¿eh? 50% 51% de información encontrada con éxito Hay más información que procesar ¿Dónde tenemos que ir? Reduce lo que pasó Registra la aplicación de la rehen Menudo tiroteca que hubo aquí Entra el negociador Sí, estoy aquí Tranquilo Estoy aquí, chavales La víctima Tenemos por aquí un disparo de Herida de bala Calibre 355 Perforación de riñón izquierdo Rammatismo terminal Letal Muerto Bartón de la muerte Muerto ¿Qué? Fallecido Philly Young Altura 183 Centímetros Peso 85 Kilogramo Era gordo No, no era gordo No era gordo ¿Esto qué coño es, tío? ¿Aquí? Otra bala No Tío, ese tío Se murió bien muerte, ¿eh? ¿Qué más? No veo otra pista por aquí ¿Cuatro pistas? Pero aquí no hay pistas, ¿eh? No veo más pistas aquí, ¿eh? Estas son las únicas pistas que he cogido Faltaría otra pista más Tres de cuatro pistas, ¿eh? Y la otra pista, ¿dónde estás? ¿Voy por el otro lado? A ver No Es la misma mierda El que dé spoiler se la vañando Si no dé spoiler Veo solo tres pistas ¿Dónde está la cuarta pista? ¿Esta? ¿Oí? ¿Qué se reconstruir? Este tío está mamado, ¿eh? El tío que tenemos ahora mismo Está mamadísimo, chavales El padre está sujetando algo Una laptop Rebollina para buscar una nueva pista What the fuck What, what Los tiros Pipa, pipa La laptop ¿Dónde cayó la laptop? ¿Vieron la laptop donde cayó? A ver, a ver, a ver, a ver Mírala, mírala, mírala What Venga, que son buenos crash, ¿vale? Claro, está en modo fácil, obviamente ¿Y esa gente no se dieron cuenta de la laptop? Se ve que somos un androide Los humanos no podéis con nosotros, chavales Se ha registrado su pedido de un androide AP700 Fibermite le agradece su compra ¿Y por qué compraría un androide? 60% de probabilidad de eso Uy, ey, ey, ey What? Has desbloqueado un diálogo de acción Lo que suele ser beneficioso Tengo que ver a... Registra la habitación de Reinsa Mira las víctimas ¿Dónde hay más víctimas? Mira por allá Recordad, ¿eh? Tenemos que ir a los lugares Donde está lo... Lo amarillo nos dijo Lo objetivo Oye, este juego empieza bastante ya Mira va que yo Yo soy un... Yo soy un androide, chavales Estoy de lo más tranquilo Cuando hay un tipo ahí Con un arma matando gente, ¿sabes? Vamos a ver No hay nada ahí ¿En serio? Ah, aquí estamos ¿Dónde estamos ahora? No, no hay nada ahí Vamos a ver este cuarto ¿Es el cuarto de la víctima? No De la niña Tenemos todo el tiempo del mundo, chavales Hay una niña que está en peligro Y tenemos todo el tiempo del mundo Lo que no sé Es el androide, ¿no? Imagino que fue un androide Lo que cogieron Que están matando a la gente Este es Daniel El androide más guay del mundo Sí, hola, Daniel Hola Eres mi mejor amigo Sí, antes estaremos juntos Gol Antes de bloquear un diálogo o acción Lo que suele ser beneficioso Esto Imagino que es cuando Empecemos a hablar Ma, chao Sí Es un androide, tío Es un androide Es un androide lo que está haciendo esto, tío Confirmó, ¿eh? Es un androide el que está haciendo esto, chavales El androide que acabamos de ver Es el que está haciendo esto, ¿eh? Míralo allá Allá está con la niña, tío No, tío La matará Yo soy malísimo, ¿eh? La va a matar Se los puedo asegurar Por mí La va a matar Ya veréis La va a matar, chavales Vamos a ver qué podemos hacer El agente de policía Determine los servicios de emergencias Vamos a ver Qué tiene este La misma bala Hería de bala Los mimiticos ¿Qué más tiene? Eh, dame algo más Es facto de plomo Sufuro Anti... No sé ¿Anti qué? No lo vi, ¿eh? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? La cara Agente de GAL Reconstruir Ay, señor ¿Qué le pasó a usted? A ver si podemos Beneficiarnos de usted No, por aquí no hay nada bueno Por aquí tampoco Déjame girarme A ver Mmm, mira El policía disparó Al dirigente Oh Hijo de puta Por aquí hay algo más Una bota La rehén Presenció el tiroteo Dios mío Tenía la... Estaba cargando con la chamaca, tío Estaba cargando con la chica, tío ¿Y ahora qué? ¿Y aquí qué hay? Ah, la pistola Oh Este juego está Es la leche, chavales Este juego es la leche, tío Oh Oh my god Somos unos crash, chavales A ver Dejar el Android A ver, ¿qué dice? Se prohíbe Terminamente que los Android Porten Utilicen armas De tipo que sean ¿Qué hacemos, chavales? ¿La cogemos o la dejamos? Esto puede cambiar las consecuencias, chavales ¿La cogemos o la dejamos, tío? Tenemos prohibido que podamos cogerla Esta cosa, ¿eh? No sé si cogerla Mmm Haz lo que quieras Ay, Dios mío Voy a cogerla, tío Nadie me ha visto Voy a cogerla, chavales El 33% Opción Le están disponible Haya bloqueado un diálogo O opción Lo que suele ser beneficioso ¡Hostia! Acaba de disparar el tío ese Y yo como si nada, ¿sabes? Yo como Me la subo Hay un tío ahí disparando Ahí me la subo a todo La familia estaba a punto de cenar Y ya veo Madre mía Pero la casa esa me encanta, ¿eh? Me encanta la casa esa, tío ¿Qué más tenemos que hacer? Ya, ya hemos revisado Eh, me faltó al que otra, ¿eh? ¿Qué es? Aquí No Gracias Vamos allá Vamos a avanzar ya, chavales, ¿eh? Llegó la hora ¿Ese poli está vivo? ¿Qué poli? Vamos a revisar esto Changra azul fresca Modelo PL-600 Número de serie PL-69 PL-600 ¿Qué quiere decir? Que yo soy más fuerte que él Ni puta idea, ¿eh? Primera que juega este juego El zapato Es hora de entrar, chavales Es hora de entrar, chavales Vamos allá La rehén Podría estar herida No podemos descartarlo El policía no nos quiso dar información Pero Hemos hecho un 75% De información No, tío La va a matar, ¿eh? La va a matar, chavales 77% Probiórdica de éxito Cada segundo cuenta Deducen lo que pasó Víctimas examinadas Rehén Localizadas Ya la rehén está localizada Lo que no he registrado Registra la habitación de la rehén Pero si ya la registré, ¿no? ¿No era aquella que está allá? Vale, capitán Ah, vale Hay algo más en la habitación, ¿eh? Que no hemos visto Ahí abajo está Te vi Te vi, joder Ella no vio los disparos 80% de probabilidad de éxito Información encontrada Deducen lo que pasó Deducen lo que pasó ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo deduzco? ¿Cómo lo deduzco? Ya tengo todo, ¿eh? A ver ¿Lo vi, gente? No sé cómo deducirlo, ¿eh? Salva a la rehén A tu hogar Rehén localizada Vale Vamos para allá La rehén está allá Vamos para allá, baby Llevo la hora Nunca falla Obviamente tiene aimbot Papi Tiene aimbot Es aquí Vamos allá Hola Señor Oh, que yo soy un android, loco No me dispare Que soy un android Ay, Dios mío Llevo la hora Llevo la hora, chavales Se pone caliente esto, ¿eh? ¿La podremos salvar? Ay, Dios mío Uno Nombre Hola, Daniel ¿Cómo? Me llamo Avanzamos A ver Avanzamos, chavales ¿Eh? Probabilidad de ese Dos de tres por ciento Está bajado, chavales Gánate la confianza del divigente Vamos Libera recalmado Reclisa a Daniel No voy a hacerte daño Yo solo quiero hablar ¿Y qué hago? Y encontrar una solución Hablar No quiero hablar Es tarde para eso Muy tarde ¿Estás armado? Sí Sí Tengo un arma Suéltala No hagas nada raro Dispare Eh Tranquilo Como usted diga, señor Ya está No voy a armar Posible causa Defensuoso Realista Emm y tú Sé que Emma y tú Estabais muy unidos Crees que te ha traicionado Pero ella no ha hecho nada ¡Ella me mintió! Creía que me quería Pero no era cierto Es igual que los demás humanos Daniel, no ¿Qué? Realista Defensuoso Ellos iban a sustituirte Y eso te sentó muy mal Es lo que ha pasado, ¿verdad? Creía que era parte de la familia No, tío Lo iban a sustituir, tío Pero solo era su juguete Algo que tiras cuando te cansas de ello Exactamente Comprensivo Escucha Sé que tú no tienes la culpa ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! No es culpa mía Nunca quise esto Yo los amaba ¿Sabes? Pero para ellos no eran nada Solo un esclavo al que dar órdenes ¡Uno! ¿Qué hacéis? ¡Vete aquí, loco! ¡Circula! ¡Circula, papi! ¡Circula de aquí, loco! Que tengo todo bajo control Vamos a acercarnos ¡Vamos a acercarnos, loco! ¡99%! Confiar Confiar No, tío Creo que lo jodí Creo que lo jodí, tío Lo jodí, tío La jodí No La jodí, tío Se va a morir La acabo de joder, chaval Bien duro, eh Si sueltas a la niña Te prometo que nadie te hará daño La acabo de joder La acabo de joder No quiero morir La acabo de joder, chavalis Tranquilizar La verdad, la verdad, chavalis La verdad Has acabado con humanos Ellos no desean otra cosa que destruyerte La verdad Por eso, matar a otra persona No te va a ayudar Llevo toda la vida obedeciendo ¡No, tío! ¡La mates! ¿Qué va a ser? Y decide, sí, ¿eh? ¡Oh! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Loco! ¡No! ¡Cógeme la mano! Nice Y nos morimos, chavales ¿Qué es eso, chavales? Pero salvamos a la niña, tío Se los dije Que la jodí, ¿eh? Se los dije Que la había jodido Misión cumplida Se los dije Que la había jodido Pero bueno Podíamos haberlo salvado De otra forma, ¿eh? Podíamos haberlo salvado De otra forma Y morirnos Pero bueno Ha salido bien No, tío Pobrecita, tío No compres En tu puta vida Otro en Roy Por favor En tu puta vida No compres Otro en Roy ¿Vale? ¿Te puedo arreglar el robo? Sí, vale Yo sé, yo sé Lo leí al principio, ¿vale? Que te hacen otro robo, ¿vale? Pero lo hicimos 100%, chavales Impresionante Este es el esquema De desarrollo de acción Aquí puedes revisar Las trayectorias Que has seguido Las que aún no has explorado Y las posibilidades Que has desbloqueado Que la nota te hace ganar El punto Que puede casar en los... Sí, ¿verdad? Nice Kono se ha lanzado por Emma Y ha caído El dirigente salta con Emma Mira, mira la... Mira la cantidad de opciones Que había, chavales